Es que el Capitán... La verdad llama mucho a la atención. Y es que Tontón 80, exponente, creador de contenido, sufrió lamentablemente la pérdida de su vehículo. La jipeta se quemó, totalmente quemada. La jipeta de Tontón 80. Vemos los videos y la explicación. Tontón 80, que ha sido muy controversial, él coloca y dice... Para los que están comentando que eso es sonido, ¿cómo voy a hacer contenido con mi vehículo más caro que yo he tenido? O sea, quiso decir, con el vehículo más caro que ha tenido en su vida. Lo perdí todo. Como quien dice, y dicen que es sonido, pero lo entiendo. Tiene derecho a creer lo que quieran por mi comportamiento en las redes. Entonces, Tontón 80, escribiendo eso, sabe que se complica un poquito porque vehículo sin H, normal, y entonces no interpretó lo que él quiso decir. No, no tengo que decirlo así, porque a la gente después uno trata de leer bien. Entonces, te rata. Entonces, Tontón 80 se le quemó el vehículo. Él dijo unas cositas aquí. Yo lo tengo por aquí, breves, porque de verdad no quiero entrar en una... Se quemó la guagua del Tontón 80 y la de un vecino. Él dice que no lo llaman para la entrevista. Para dar declaraciones, obligatoriamente tendrá que dar declaraciones y las investigaciones deben de, para saber qué es eso. Dicen que tal vez... No, porque hay los comentarios que cuando tú vas progresando, muchas cosas te llegan a la vida, incluyendo las malas cosas, malas vibras. Así que, Tontón 80, lamentable, no tuvo agua. La Toyota, totalmente... Eso es, eso es, wow. Eso es ceniza, como quien dice. Así que, hierro viejo ya. Quemadita, completita. Vayan a ver el video en nuestro canal de YouTube, el Capitán RT.